...de Comercio Asil, por ese esfuerzo en todo el equipo técnico, el esfuerzo por organizar este evento. Paco, bienvenido, presidente de la Diputación, por estar aquí en Linares, pero en especial a todos vosotros por estar aquí, dejar vuestro negocio un ratito y compartir con nosotros esta presentación y por supuesto por todo el esfuerzo que habéis hecho año tras año para que la ruta de la tapa sea cada vez mejor, más innovadora y por supuesto también por apoyar cada una de las iniciativas que desde las instituciones llevamos a cabo para dinamizar nuestro comercio, para hacer que Linares sea un referente en nuestra gastronomía pero que sin vosotros sería imposible porque vosotros formáis parte también de ese éxito, de ese desarrollo turístico y comercial de nuestra ciudad. Y es que claro, está claro que para toda la gastronomía, lo decía Luis Pedro, que la gastronomía es uno de nuestros mejores recursos turísticos, nuestro atractivo, esa deliciosa seña de identidad que nuestra tapa, esos restaurantes, esas cocinas que cada año innovan, premiadas además, cocinas tentadoras que están poniendo a Linares en su gastronomía en un punto importante a nivel nacional. Y por esa razón, en la que sea muestra gastronómica, en la que siete restaurantes también han elaborado un menú especial, donde el ingrediente no podía ser de otra forma, del aceite de oliva, van a ser ese pistoletazo que decía Luis Pedro de esa fiesta del primer aceite. Yo aprovechar que está, ya se lo dije a Paco, nuestro presidente, en la presentación, pero aprovechar que está aquí para darle las gracias por haber decidido que Linares, he apostado por que Linares sea la sede de esta fiesta y que sea, en este fin de semana, que se convierta en la capital del aceite de oliva y también de la gastronomía. Sé que además agradecer el esfuerzo que se ha hecho en comunicación de nuestra ciudad. Mañana por la tarde va a estar aquí la ventana de Francino, de la sede a nivel nacional. Vamos a tener embajadores a los hermanos Torres, que sabéis que tienen un programa de televisión de cocina, en el que vamos a proyectar esa imagen, esa imagen de nuestra ciudad y que va a ser un escaparate. Vamos a tener la oportunidad de proyectar todos nuestros atractivos, no solo gastronómicos, sino todos los tesoros que esconde la ciudad de Cástulo, nuestro patrimonio minero, nuestra tradición taurina y, por supuesto, nuestras tapas. De hecho, se han organizado, aprovechando este fin de semana, se han organizado paquetes turísticos para que el visitante pueda, venir a Linares, tener su hotel, su participación en la cena solidaria el viernes y, por supuesto, conocer las fiestas y conocer todos nuestros recursos turísticos. Traer gente de toda la provincia, varios autobuses, los buses de la OVE, del aceite, que van a estar el sábado con nosotros, van a conocer nuestras fiestas, todos los recursos y, por supuesto, degustar vuestras tapas, que ellos van a hacer también de altavoces, de promoción de nuestra ciudad en estos días. Yo, sin más, porque como tiene que haber Paco y también no quiero entreteneros, invitar a todos a no perderse las fiestas, a no perderse todas las actividades que están programadas para todo el fin de semana. También a que mostremos nuestro mejor, nuestro mejor yo, nuestra mejor versión, porque es una oportunidad de verdad para dar a conocer nuestra ciudad y para incentivar nuestro comercio, nuestro turismo y hostelería en estos días en nuestra ciudad. Así que muchas gracias a todos por formar parte también de este éxito que va a ser la fiesta del aceite. Gracias a la convocatoria. Saludar al vicepresidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, por supuesto, a Maber, a la concejala responsable de promoción y de turismo. Pedir disculpas por el retraso de esos 15 minutos que hemos tenido. La agenda es complicada. Pero bueno, daros las gracias a todos por haber respondido a esta convocatoria y, por supuesto, darle las gracias tanto a la Cámara de Comercio como al Ayuntamiento de Linares y a la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares por invitarme o darme la oportunidad de participar en la presentación de la tradicional ruta de la tapa de Linares, que, como bien se ha dicho, alcanza su décimo tercera edición y que este año coincide con la cuarta fiesta anual del primer aceite de Jaén, que, como todos ustedes saben, se celebra el próximo fin de semana. Mañana empiezan ya algunas actividades aquí en Linares, continuando la semana siguiente, el fin de semana siguiente, desde el jueves que vamos a estar en el País Vasco, concretamente en Bilbao. Esta fiesta tiene un problema y es que llevo dos últimos dos años que me estoy perdiendo la presentación de la Cruz Campo Navidad y es un problema. Bueno, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de llevarnos alguna caja de Cruz Campo a Galicia y hacerlo con Cruz Campo Navidad, con las tapas y el aceite de oliva en Vigo, ¿no? Y esta yo creo que también nos ha dicho la gente de la Cruz Campo que nos podemos llevar algunas cajas a Bilbao para mostrar también las cedres de Cruz Campo que se hace en nuestra tierra. Bueno, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria y la Asociación de Comerciantes se han querido sumar a este importante evento que se va a celebrar este fin de semana aquí en Linares, sumando esta actividad que, sin duda, ya está consolidada. Estamos hablando de la fiesta del primer aceite de Jaén, que, como todos ustedes saben, celebramos la cuarta edición. Una iniciativa que puso en marcha la Diputación Provincial de la mano de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Y el principal objetivo es mostrar esos aceites tempranos que se realizan, que se producen en la provincia de Jaén, fruto del tremendo esfuerzo que ha hecho el sector del aceite de oliva para que Jaén no solamente sea la principal productora de aceite de oliva del mundo, sino que lo hemos convertido en la principal productora de aceite de calidad del mundo. Y de esta manera, pues, la Feria de la Tapa de Linares forma parte de ese amplio programa de actividades que hemos organizado con motivo de la fiesta del aceite. Pretendemos con esta fiesta recuperar algo que han hecho las distintas culturas a lo largo de la historia. Muchos siglos atrás, cualquier civilización, cuando llegaba el inicio de una campaña hacían una fiesta también, cuando finalizaba. Hemos querido sumarnos a esa iniciativa. Aquí en la provincia, pues, todos recordamos a nuestros pueblos cuando acaba la campaña. En un sitio le llaman el remate, en otro sitio le llaman el botifuera. En fin, el acto de finalización de la campaña del aceite de oliva. Y es verdad que el aceite de oliva ha cambiado en los últimos años. Hemos pasado de empezar a recoger nuestro aceite de oliva nunca antes de la inmaculada, nunca antes de la inmaculada, a el 1 de octubre este año ya ha habido aceituna que se ha recogido y que ha tenido como consecuencia los 69 aceites que hasta la fecha se van a presentar y se van a poder probar el próximo sábado y domingo en la plaza de Santa María de aquí de Linares. Estamos hablando de un número importante de almazaras, cooperativas o productores privados que han hecho una clara apuesta por la calidad. Y nosotros aquí conocemos el aceite de oliva y estamos viendo ese aceite verde, pero la experiencia que nos ha dado el primer año que lo hicimos en Valencia, el segundo año que lo hicimos en Vigo. Cuando mostramos ese aceite en una copa transparente con ese verde intenso, quienes no conocen el aceite de oliva lo último que creían era que era aceite de oliva. Y cuando ofrecíamos catar el aceite de oliva o mojar un canto de pan en aceite de oliva, para muchos aquello les sorprendía. Pues bien, ese es nuestro objetivo, poner en valor un producto que forma parte y que condiciona nuestra cultura, nuestra economía, el empleo, la manera de ser, nuestras costumbres en una provincia como la nuestra. Y por supuesto, algo que es fundamental, y es la relación el aceite de oliva con la gastronomía. Y en ese sentido quiero agradecer a todos aquellos que se han sumado a esta iniciativa, a los más de 30 bares de Linares que se han sumado a esta iniciativa, de manera tradicional, la iniciativa de la Feria de la Tapa que organiza la Cámara, la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento, pero que han querido sumarse en este caso al programa de actividades que hemos realizado desde la Diputación. Y como bien decía Mabel, contar con los hermanos Torres, que todos y todas lo conocéis, de un programa de televisión que lo hemos nombrado embajadores, embajadores de la fiesta anual del primer aceite, que también se van a encargar de realizar un show cooking, concretamente el próximo domingo, 19 de noviembre, en la plaza también de Santa María. También los hermanos Torres van a elaborar distintas tapas que serán versionadas por los distintos bares participantes en esta ruta. Vamos a contar también con dos cocineros, además de estos dos cocineros de decisión, con otros cocineros de la provincia que se suman a esta iniciativa, porque es bueno que conozcan nuestra gastronomía, pero también lo que aporta el aceite de oliva, que forma parte de la dieta mediterránea y que por supuesto forma parte de las tapas. Y hablar de tapas en Linares es hablar con letras mayúsculas, porque si Linares se conoce, además de por su magnífica oferta turística, el tema del pósito, con el Museo Rafael, el centro de interpretación del mundo del toro, Carmen Linares, la historia de la propia ciudad, sumamos lo que es un elemento que ha sido fundamental y que está sumando de manera espectacular al número de visitantes, y me refiero a Cástulo, a Cástulo con esos yacimientos y con esos descubrimientos año tras año, gracias a la magnífica labor que está realizando la universidad, pero también los voluntarios y voluntarias de Linares que se vuelcan de manera masiva, pues sin duda la fila de la tapa es otro de los grandes atractivos de esta ciudad, en la que sin duda quien viene no pasa desapercibido, especialmente por la calidad de estas tapas. También en el marco de esta celebración van a participar restaurantes linarenses como Canean Rama, como Casa Conde, Envero, Los Sentidos, el Mesón Campero, también el Lagardijo, Entreventana, participar en la muestra gastronómica que va a tener lugar a lo largo de todos estos días. Quiero destacar también la cena benéfica que se va a celebrar, como bien ha dicho la concejala, el próximo día 17, que va a ser a beneficio de ALES, de la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer. Y también, por supuesto, lo que va a suponer de oportunidad para que gente de Jaén conozca lo que desde Linares se ofrece al resto del mundo, pero también a la provincia de Jaén, que muchas veces desconocemos. Va a haber un viaje organizado a lo largo de este fin de semana, tanto a Cástulo como alguna almazara de la comarca, para conocer directamente lo que supone el aceite oliva y especialmente el esfuerzo que se está haciendo desde el sector por comercializar nuestro aceite temprano, que sin duda es un claro ejemplo de calidad. Yo termino agradeciendo a la Cámara de Comercio, como siempre, la total colaboración que tiene con la Diputación Provincial y nosotros colaborar con ello en distintos programas, como no, a la Asociación de Comerciantes de Linares por esta iniciativa de la Feria de la Tapa, que sin duda es un argumento más para venir a Linares, aunque Linares se puede venir a tapear todo el año, no solamente mientras está la Feria de la Tapa y, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares por permitirnos que este año celebremos aquí esta fiesta del primer aceite o del aceite temprano de la provincia de Géz. ...de presentación de la decimotercera edición de la Ruta de la Tapa de Linares. La presentación en sí la desarrollará desde el punto de vista técnico y funcional, como viene siendo habitual, don Raúl Caro Acino, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Linares y, como pueden observar, tenemos el honor de contar hoy aquí en nuestra mesa con la presencia de don Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, doña Mabel Selfa, concejal de Turismo, entre otras de sus ocupaciones, y don Luis Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, que naturalmente quieren manifestar su apoyo y su respaldo a este certamen, que estoy convencido y seguro de que alcanzará extraordinarias cuotas de éxito. Desde luego, por parte del afán, el empeño y la ilusión que se ha puesto en su organización, nos va a quedar. ...como no a este equipo, bueno, antes también a todos los baristas, por vuestra presencia y simpatizantes de esta Ruta de la Tapa que estáis aquí, la cuchara de palo, como no, el equipo, pues, de concejales y demás que nos visitan también y que están con nosotros a la prensa, que hacéis un gran papel de difusión y para nosotros es súper importante. Y, bueno, pues, teniendo gente con el equipo humano tan importante que tenemos, tanto en la Cámara como ayuntamientos, ACIL, Centro Comercial Abierto, pues es muy fácil sentarse aquí y hablar de la Ruta de la Tapa, en esta treceava Ruta de la Tapa, porque hay mucho trabajo detrás de esto. Yo siempre dije que para montar la Ruta era complicado, pero más complicado todavía en mantenerla y eso es lo que estamos haciendo a base de trabajo. Nació como la Feria de la Tapa, que ya fuimos referentes, ahora la Ruta, cada día ponemos el listón, como sabéis, más harto, por lo cual hay que seguir ya pensando, ahora hay que pensar en el año que viene y superarnos. Agradecer a la cantidad de baristas que participan, que es un número muy importante e histórico. Y luego, también como coincide con la fiesta del aceite, que también están restaurantes importantes y coincide también con la cena de gala solidaria para niños de cáncer y demás, pues lógicamente tenemos un pistoletazo de salida espectacular. Vamos a ser referentes no solamente aquí para nosotros, para Linares, nuestros baristas, nuestros vecinos, sino para toda la comarca, como no, también para toda la provincia, para nuestra autonomía y el resto de España, porque decir Linares donde vayamos, todos sabemos que dicen, uh, Linares, he estado, qué bien se tapea allí, porque somos referentes en este aspecto y ayuda esta gastronomía al comercio, al turismo y a todo el motor socioeconómico tan importante que tenemos en esta ciudad, que ahora mismo está muy bien unido, como os digo, turismo, comercio, gastronomía y, cómo no, esa unión también viene porque existe unión desde el Ayuntamiento, desde la Cámara, desde el CIL y Centro Comercial Abierto, por lo cual es fácil hacer las cosas y los resultados están aquí. No os digo nada más, que vamos a disfrutar de esta ruta de la tapa, que vamos a sentirnos otra vez orgullosos de ella, vamos a ser todos apóstoles de ella y que llevemos esta bandera todos muy harta, aparte de nuestro corazón, poderla decir a boca llena. Gracias. 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 Gracias.